Un abrazo para todos nuestros oyentes desde Bogotá, Colombia, donde quiera que te encuentres. Y también quiero que sepas hoy que el Señor está rodeándote y rodeando todo lo que Él te ha dado. Primera de Corintios 13, 4 dice, el amor no es jactancioso. Mira, la jactancia es algo que nosotros tenemos y hacemos que aflore cuando buscamos el reconocimiento que otros nos aplaudan, que otros nos alaben. Tenemos que dejar eso, porque eso no es de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos dejar que otros nos alaben. Proverbios 27, 2 dice, no te jactes de ti mismo, que sean otros los que te alaben. Queremos reconocimiento, queremos aplausos. Deja que eso lo den las otras personas. No te irrites porque no te aplauden o porque te alaben todo el día o te digan lo maravilloso que lo haces. Dios que ve todo, sabes, y Él sabe todo, como lo haces y lo haces muy bien. Hoy quiero alabarte y bendecirte. Las cosas que estás haciendo, las estás haciendo muy bien. Continúa caminando y no te jactes tú mismo, sino espera que otros te alaben. Dios quiere cada día que crezcamos en Él. Por eso vamos a dejar de lado toda jactancia y vamos a tener un corazón humilde y sencillo, que aunque des lo mejor y no te aplaudan, espera la recompensa del cielo, que el Señor es fiel y recompensa a los que ama. Así que te invito para que oremos ahí donde te encuentras. Padre, te damos gracias por otro día que nos regalas. Gracias porque nos hablas cada día. Y gracias, Señor, hoy queremos renunciar a toda jactancia y a toda espera de reconocimiento. Queremos esperar en Ti y saber que Tú eres el que nos das el mejor reconocimiento. Que todos los aplausos sean para Ti, Señor. Que todo lo que hagamos sea para la alabanza de Tu gloria. Dejamos nuestros hijos, nuestra familia, todo lo que nos has dado en Tus manos, de nuestros sobrinos, la iglesia y toda nuestra nación Colombia. Declarando protección y cobertura y sanidad para nuestra nación Colombia, Señor. Declaramos la unción del Espíritu Santo que trae nueva vida y gracia de Tu favor. Bendecimos las naciones de la tierra, bendecimos a Israel y declaramos un día maravilloso. ¡Feliz jueves!